LATINO AMERICA ¡FONTALencies! ¡FONTALES! 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 LATINO AMERICA Desde México hasta Chile Vaya este flow Pasé por Colombia, Venezuela, Ecuador Teru, Guatemala, Costa Rica, por favor Cali, Tafais, Cali, Pablo Argentina, me cuyo tengo un son Panamá, Bolivia, Puerto Rico Nicaragua, El Salvador Mano para arriba, mi gente latina Que gane la vida y que gane el amor Dos países que ya no, con muchos países de amor Urbana, Surinam, Brasil, Panamá y Pantopan Los brazos abiertos, Kaui, Kiang, Getinofa Doe de cumbia, gimme de muerte, gimme de salsa, gimme de planta El men que spenda la lombia, otra y cuanta, como frum de frucsí Sitial, Latinoamerica es un lugar más mejor Mano está arriba si lo sentes como yo God Almighty, me protege aquí, fama pobre Lord, mira Lord Latinoamerica es donde yo estoy mejor Fíjito, mi 신or hiero, mi hija más mejor Y el Masa, el Tafai, Sharma… El Gujaria es incómodo Watch out cavión de la again Encomi en el de tu condeñado La familia de allá también Watch out possible trade Machine up every ten Killing a nadie redim No win defender, win recompensa No bless it, ya ni no ton de pan a weekend Begin up few new culture From Brazil to Colombia, toda la gente latina Mi brother them in Argentina, in a Lima We a Sia, we no sell out like arena Kilometers come between us, but we soon reach to your scene If you feel the vibe, come make we dance como yo Pronto comi nato, miralo, miralo Only for your heart, miss a anywhere we're dead It's on the big thing, let the baseline play Everybody in a decontae for elelelele Dale, dale, andalelele Sitiano, Latinoamerica è il lugar mas meglio Ma non si arriva se lo sientes como yo God almighty, ma proteggo in from above Lord Míralo Latinoamerica è dove io sto il migore Mi nomi sta in far frio o rif calore Il ma salto vos proteggo in from above Wohh 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.